Listo pa'l topón, listo pa' la guerra Mis iniciales que van aquí en el medio, en mi pechera Este vato está demente, me cruzas y te volamos los cachetes Pichelleados, somos 15 en el monstruo y todos vamos encapuchados Listo pa' los altercados, con la contra y los soldados No les tenemos miedo a la contra, ni el gobierno lanza granadas y cuernos Listo pa' enfrentamientos encapuchados De negro aquí no andamos con juegos, les volamos los sesos Hay los guacho en el infierno, caminamos con la flaca Cuando vamos pa' batalla, armas cortas y largas La blindada bien armada, el mini por la ventana Aquí controlan la maña, me miran y se me arranan No tiro la toalla, viviendo que yo soy el mero chingón Me miran pasar en un troconón La caja llena de sicarios, cierres aserciados, listo pa'l topón Afirmativo, limpiando la plaza, las órdenes del mando Las que se acatan, nomás los dejamos con las narcomatas Pa' que miren que mi casa no se raza Y me salen marina, con los berres para arriba Bien medicoso, el porte que traigo, los tengo la mira Y yo nunca fallo, los que se pasan hablando los callo Nomás les van a llover los vergazos, aquí vamos como ramo equipados Bien artillados Listo pa'l topón, listo pa' la guerra Mis iniciales que van aquí en el medio, en mi pechera Este vato está demente, me cruzas Y te volamos los cachetes Mis iniciales, somos 15 en el monstruo Y todos vamos, encapuchados Listo pa' los altercados, con la contra y los soldados Yo soy malandro, suspiro por ti cuando ando jalando Si no por la pinche lavada que vengo inhalando Me cuide mis anjudas, me guíe mi flaquita Con el fierro cargado, veo calaveritas Riendo el gobierno que lo hizo pa'l lado, tan solo la diestra nunca lo he olvidado Serví pa' morir, que todos nos vamos, gastando billetes, siendo descansando La vida se acaba, nada nos llevamos, en el fuego andamos y nunca jugamos Cuando ella vaya siempre patrullando, al puro vergaso La flaquita me guía cuando salgo a patrullar Sé que mi camino es malo, no me vaya a llevar Pero sigo de bandido, pero sigo bien al tiro Que soy malandro, que ando jalando Si no enamorando, pero el puro vergaso Listo pa'l topón, listo pa' la guerra No le tengo miedo a un hijo de perra Cuidando la plaza que nadie se meta Gobierno y la contra, los dos valen verga Listo pa'l topón, listo pa' la guerra Con cuerno y granadas pa' lo que se venga Con mi casco y mi fornitura puesta La flaquita pide y mi rifle se fleta Es el centenario, con el Lil Fancy La conecta, pa' toda la raza Listo pa'l topón, 2022 Puro narco rap a la verga